Y estamos nuevamente con ustedes a través del ente deportivo y televisión fraternidad a través de Cervicable en canal 72 y estamos también en línea a través del canal online en la página web de radio fraternidad. Hablemos del equipo deportivo Chela porque se viene el arranque del torneo en la liga femenina y van a visitar este día sábado al conjunto de Chimaltecas 15 con 30 el partido. Se preparó el equipo para poder viajar muy temprano este día sábado y tener la participación directamente en la jornada uno de este torneo de la liga femenina del fútbol en nuestro país. Bienvenido don Alfredo y que nos platica acerca del equipo femenino. ¿Cómo está José? Un gusto saludarle. No cabe duda que la preparación ha sido muy buena de una manera correcta por parte del técnico Amado Reyes para encarar esos partidos. Tenemos algunas jugadoras que regresan como el caso de Rocío Velázquez que estuvo ausente en el torneo anterior y que me parece que le va a aportar bastante a este equipo de Deportivo Chela que va a arrancar visitando al equipo de Chimaltecas. En el torneo anterior de los dos encuentros que jugaron los dos fueron victorias para el equipo de Deportivo Chela. Sí, y precisamente pues van a jugar sus partidos nuevamente en el Mario Camposeco con los horarios de las 3 de la tarde cuando jueguen en condición de local. Así que pendientes porque ya se viene la actividad de la liga femenina y le deseamos muchos éxitos al equipo que representa Quetzaltenango. Pues con jugadoras que vienen a reforzar al equipo, con jugadoras que se han mantenido, se mantiene la base del equipo de Quetzaltenango en la liga femenina. Así que a las 15.30 de este sábado, 1 de febrero, el arranque del torneo en la liga femenina visitando al conjunto de Chimaltecas. De hecho, les ha ido muy bien, han ido a ganar allá cuando han enfrentado a este conjunto de Chimaltecas y ojalá pues inicie con el pie derecho el inicio del torneo. Escuchemos a las protagonistas del equipo. Creo que vamos bastante tiempo de prepararnos para lo que viene. Hemos seguido mejorando en cada uno de los aspectos que aún nos falta. Creo que todas estamos con la voluntad de dar el 100% de cada una. Si se puede más, pues así será. La verdad también, estando aquí con el equipo, también no dejamos atrás que de aquí es de donde venimos. Cada quien con su equipo también tiene que dar lo mejor. Y pues, gracias a Dios, tanto acá en el equipo deportivo Xela como en Selección, cada uno de los procesos que hemos estado haciendo han salido de la mejor manera posible. Bueno, ¿se viene ya ese torneo que es clasificatorio a lo que va a ser la participación en las Olimpiadas? Sí, la verdad ya estamos a pocas semanas de que el campeonato venga. Creo que cada una de nosotras todavía está terminando de demostrar de lo que es capaz sin dejar nada fuera porque aún no hay previsto quién se va. Entonces, cada una está dispuesta a defender los colores de su país. Entonces, seguimos dándolo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hace Daniela Mazaridos? Y ahora, pues, me parece a la universidad, ¿no? Y felicitaciones porque ya cumplió su planificación en cuanto al tema del diversificado. ¿Y cómo hace para combinar todo este tema de selección deportivo Xela y sus estudios? Pues, la verdad es un proceso difícil, es un sacrificio que no se ve fuera del campo o incluso fuera del colegio de la U. Yo, pues, creo que sin el apoyo de mis papás no fuera nada posible porque ellos siempre están apoyándome, trayéndome al entreno, ayudándome a hacer alguna actividad cuando sea necesaria. Y, pues, siento que si uno se planifica de la mejor manera, pues, teniendo el apoyo necesario también todo es posible. Un primer partido con un buen resultado. Entonces, yo sé que primero Dios así va a ser. Obviamente no nos confiamos, ¿verdad? Que ya sabemos cómo fue a Chimaltecas y siempre ha sido un equipo muy, muy fuerte. Entonces, a trabajar duro el día de mañana, que solo eso nos queda. ¿Y cómo va el rumbo del equipo para este inicio de torneo? ¿Cuál es la planificación que se ha tenido en cuanto a los entrenamientos esta última semana? Pues, yo lo he visto muy fuerte. Gracias a Dios, todas mis compañeras siguen, ¿verdad? Entonces, hay nuevo refuerzo, lo que es Lilian. Entonces, yo sé que va a ser un buen partido, un buen equipo, ¿verdad? Entonces, confío en Dios y en mi equipo que vamos a ser un buen papel. Por la tarde, frente al equipo de Chimaltecas, ¿es la jornada 1? Sí, así es. Nos toca de visita, entonces, a prepararnos, ¿verdad? Y mentalmente también para poder hacer bien las cosas. ¿Qué tal ya quedó tras el tema de las molestias que tuvo ya en la fase final del torneo anterior? Pues, fíjese que todavía estoy ahí, más o menos, ¿verdad? Pero ahí he estado reforzando bastante la rodilla, que era lo que me estaba molestando un poco. Pero ahorita, con la mirada fija, ¿verdad? Que es lo del trofeo de portera menos vencida, ¿verdad? Y, obviamente, el campeonato también. Bueno, y que van a jugar en una semana acá en el Mario Camposeco. ¿Van a seguir los partidos en el horario? ¿Lo tienen confirmado? Sí, gracias a Dios, todavía vamos a jugar en el Mario Camposeco. Nos toca la siguiente jornada contra Comunicaciones. Espero yo que sea tres, tres y media, pero más, tres de la tarde, ¿verdad? Como siempre lo hemos jugado, va a ser un bonito encuentro para invitar a la gente desde ya, ¿verdad? Para que se haga presente.